Ok, como ya hemos avanzado con bastante tiempo, yo voy a compartir la palabra hasta donde llegue y luego yo quiero invitarles a venir el miércoles a escuchar la segunda parte de esta predica. La vamos a predicar en dos partes, ahora una mitad y la otra mitad el próximo miércoles en nuestra reunión de día miércoles. El título de esta enseñanza dice, esa no es la enseñanza, la mandé ayer Danielito, la mandé ayer. Bueno, el título de esta enseñanza es, Intimidad con Dios, una autoexaminación profunda con Cristo, nuestra piedra angular. No sé qué estás queriendo decirme, hermano, pero dímelo de ahí, hermano. Ya, ya la saludamos, hijo lindo, precioso. Entonces, ¿la encontraste, Dani? Ok. Intimidad con Dios, una autoexaminación profunda con Cristo, nuestra piedra angular. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque hemos entendido de parte del Señor de caminar en una brecha, de buscar a Dios de una manera más profunda, más íntima, más intencionada, más desesperada. Y en ese ejercicio, nosotros nos enfocamos la semana pasada en la palabra, en Romanos capítulo 13, que comienza diciendo que el amor no perjudica al prójimo, hagan todo esto, estando conscientes del tiempo en que vivimos, ya es hora que despierten del sueño, porque estamos más cerca que antes de nuestra salvación, etc. Y de ahí nosotros extrajimos cinco principios que los quiero leer rápidamente. Dijimos, uno, que nosotros debemos tener conciencia del tiempo que estamos viviendo. Dos, que deben poner atención al llamado de Dios para dejar de lado todo aquello que adormece nuestra conciencia. Despierten del sueño, decía Pablo a los romanos. Tres, es un llamado de Dios para estar alertas a la culminación de nuestra salvación. Dice que estamos más cerca que antes, nuestra salvación. Es un llamado de Dios para despertar de la pesadilla de vivir lejos de la voluntad de Dios. Y cinco, despertar es reconocer el tiempo crítico en que vivimos, desechar lo malo y elegir andar en luz. Dijimos esto porque pensamos que sin duda alguna, vivimos tiempos que son adversos, complejos, difíciles, en todo sentido. Pero mucho de eso pasa porque nosotros no tenemos el hábito, la costumbre de buscar a Dios intencionadamente. Mucho de lo que dice Romanos 13 tiene mucho que ver con una mirada muy liviana quizás, muy desapegada de lo que Dios anhela que nosotros hagamos en este tiempo. Así que Carlitos el miércoles, en virtud de lo que yo había enseñado el día domingo, él enseñó sobre autoexaminarnos para darle forma a esta búsqueda intencionada de Dios. Y él nos enseñó el miércoles pasado disciplina espiritual de un autoexamen. Y dijo seis cosas. La primera, para hacer un autoexamen, él habló mucho de examinarnos a nosotros mismos en virtud de la palabra que enseñé. Efesios 5 habla, pero tremendo, de las conductas nuestras, privadas, públicas. Y en Romanos hablábamos mucho de que nosotros teníamos que despertar del sueño. Despiértete tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hablamos mucho de lo que vinieron el domingo pasado, de eso, de despertar, de despertar de nuestro sueño. Así que Carlos, como para complementar esto, él enseñó sobre disciplina espiritual de un autoexamen. Hacerse un autoexamen concretamente todos los días para poder ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Tener sensibilidad para percibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Dijo seis cosas. La primera, número uno, tener una frecuencia diaria de buscar a Dios. Número dos, ideal, dijo, al final del día, en la tarde. Tres, tener tiempos de oración contemplativa. Aquella oración que uno hace sin mencionar muchas palabras, pero dejándose exponer a la presencia de Dios en el silencio. Cuatro, evaluar su día, dice, el amor al prójimo no perjudica al prójimo. Y él habló sobre las calidades de las relaciones que podemos desarrollar, afectivas, espirituales, laborales, familiares. Cinco, dice, tener la costumbre de agradecer a Dios en medio de la oración, confesar y caminar al arrepentimiento y perdón. Y él sugirió que cuando hay alguien que necesitara confesar algo importante, buscar a alguien maduro espiritualmente para tener esa oportunidad de confesar. Porque la palabra dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la confesión como algo importante. Yo agregué ahí a los pastores de la viña porque él hizo un llamado amplio. Pero aquí tenemos un equipo pastoral, tenemos equipos de consejería, hay redes, en fin. Hay un equipo robusto para escucharte si necesitas alguna ayuda. Y número seis dijo, relacionarse con aquellos que agreguen valor a tu vida. Esas cosas dijo Carlito. Sin embargo, y acá queda enfocar la palabra. Creo importante destacar que el autoexaminarnos debe llevarnos necesariamente a construir nuestra existencia en la vida diaria, en la vida, la obra y el sacrificio de Jesús. Cuando hablamos de autoexaminarnos, tenemos la posibilidad de compararnos con otro. Ya sea un amigo, una persona, alguien a quien yo le tengo un grado de admiración. Y en esa comparación, evaluarme. También el autoexaminarnos podría llevarnos a tener una evaluación con nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo por dentro? ¿Cómo estoy reaccionando a la ofensa? ¿Cómo estoy reaccionando al temor, al miedo? ¿Cómo estoy manejando, gestionando nuestras emociones? Y ahí también hay una autoexamación. Pero creo indispensable decir esto. No hay evaluación, por muy evaluación que sea, que pueda arrojar el resultado que tú quieres cuando esta no está enfocada en Cristo. No sé si usted me entendió lo que quise decir. Podemos evaluar nuestra vida emocionalmente. Y a partir de esa evaluación emocional, sacar una conclusión. Pero nadie puede alcanzar una madurez espiritual si no primero se evalúa su vida en Cristo. Porque Cristo es lo único que a nosotros nos puede desnudar, como también validar en nuestra relación con Él. Y esto es súper importante, familia. Porque tú y yo no podemos alcanzar algo en la vida si no es Cristo en nosotros. Amén o no. La palabra dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que la gran pregunta de la autoexaminación tiene que ver con, ¿Cuánto tengo de Cristo en mi vida? ¿Cuánto me falta de Cristo en mi vida? ¿Cuánto logran ver a Cristo en mí? ¿Hasta qué punto es Jesús mi modelo absoluto de vida? ¿Hasta qué punto es Jesús el modelo de mi vida? Esta es una buena pregunta, familia. Porque si vamos a autoexaminarnos, no tenemos ningún parámetro aquí en la tierra. Ninguno aquí en la tierra. Con lo cual nosotros podamos decidir o concluir que estamos bien o que estamos mal. Ninguno. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual nosotros tengamos perdón de pecado. No hay ningún nombre bajo esta tierra o en esta tierra, en el cual nosotros podamos entrar a una comparación y decir estoy bien o estoy mal. Necesariamente es mi relación con Jesús. De nuestra parte, nada podemos hacer. Solo existe la obra redentora de Cristo que transforma nuestra vida. Nosotros ni siquiera podemos añadirle a nuestra estatura un codo. Nuestra sanidad no pasa por nuestra alma primero, sino por nuestro espíritu. Es el espíritu santo que conectado a nuestro espíritu nos lleva a discernir entre lo bueno y lo malo. A tener conciencia. A tener comunión con Dios. Es a nivel del espíritu. Amén. No se trata de nosotros alcanzando un nivel de espiritualidad. Sino de Cristo en nosotros nos lleva a un nivel de una espiritualidad mayor y transformadora. ¿Ok? ¿Van conmigo en el relato? ¿Cuál es mi punto de referencia en mi autoexaminación? ¿Estoy evaluando mi yo en cuanto a mi madurez espiritual? ¿Cuánto de Cristo en mí ha logrado mis tan anhelados cambios? Sin duda que en todo proceso de examinación, el lugar donde me encuentro respecto de Cristo y su cruz, será clave para caminar a una emocionalidad concretamente sana. Sin duda que en todo proceso de examinación, el lugar donde me encuentro respecto de Cristo y su cruz, será clave para caminar a una emocionalidad concretamente sana. La carta de Pablo a los Efesios dice, esposas, amen a sus esposos. ¿Amen o no? ¿Cuántas mujeres casadas aparte de la pila hay aquí? Esposos, amen a sus esposas. Ah, hay hombres más casados que mujeres casadas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para ser la santa. Él, Cristo, ¿está escuchando? Él, Jesús, Él, Cristo, la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cristo nos alcanzó. ¿Amen o no? Él dice que nos alcanzó, se entregó para hacer santa a su iglesia, a nosotros. Él, Cristo, la purificó. ¿Quién hizo la obra de la alentora? Jesús, Jesucristo, Cristo. Él hizo la obra. La lavó, dice la iglesia, con agua mediante la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hay un texto ahí en Juan, otras versiones. Dice, para presentársela a sí mismo. Es interesante esto porque en esta acción de Cristo, es Cristo en nosotros, provocando el cambio profundo de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros pensamientos para a sí mismo presentarse a la iglesia, a sí mismo como una iglesia santa, intachable, radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Está escuchando? Entonces, cuando yo voy a caminar en un proceso de autoseminación, como bien lo mencionaba Galdito, en todos esos puntos, tienen que ver con descubrir a Jesús, su corazón, su vida, sus palabras, sus actitudes, sus gestos, su mirada, su compasión, la forma en que respondió, cómo se involucró con las personas, cómo Él actuó, cómo Él se entregó, para ello tener un buen parámetro. ¿Amén? Aquí encontramos tres elementos indispensables para el autoexamen. Uno, llegar a amar a la iglesia, como Cristo nos ama a nosotros. Amar la iglesia, relacionalmente, entendiendo a mi hermano, entendiendo a mi hermana, mirando mayormente las carencias. El bienvenido a la viña es un retiro impresionante, porque nos lleva en una ruta donde nos damos cuenta a través de los testimonios, de quienes dan testimonio, que realmente uno puede concluir, yo jamás hubiese podido vivir lo que estoy escuchando. Aprender a amar a la iglesia, amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, honrarnos unos a otros, aprender a mirar la iglesia como la esposa de Cristo, por la cual Él entregó su vida. Y cuando yo logro amar a la iglesia como Cristo me ama a mí, la iglesia crece, porque quedan de lado nuestras diferencias, quedan de lado nuestras rupturas, nuestros enojos, nuestros quebrantos, nuestros momentos de decepción, de frustración, de amargura, no sé. Entonces, la autoexaminación tiene que ver con llegar a amar a la iglesia como Cristo nos ama. Dos, entrar en un tiempo de purificación y santidad, mediante lavarnos continuamente con la verdad de su palabra. La palabra nos lava, nos limpia. Lo dijimos el domingo pasado. Es esto, la Biblia, la palabra de Dios, lo que a nosotros nos confronta. De aquí extraemos las enseñanzas necesarias para cambiar nuestras conductas que sabemos que no están bien. Y tres, comprender que la búsqueda de Dios hacia nuestras personas tiene que ver con encontrarnos en Cristo, en una condición de una iglesia radiante, una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia sin ninguna imperfección, una iglesia santa, una iglesia intachable. Tres cosas del texto. Pero la pregunta es, ¿cuál es mi parámetro? Es cierto, es Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque sin lugar a dudas, Él vino a traernos algo que cambió nuestra vida totalmente. La pregunta para nosotros es, ¿cuál es mi parámetro? ¿Cuál es mi modelo? ¿Cuál es mi figura? ¿Qué inspira mi vida? ¿Hasta qué punto yo anhelo salir airoso de mi autoexamen? ¿Cómo yo puedo entender que Cristo es, sin duda alguna, el parámetro en el cual yo debo sostenerme para autoexaminarme? Y hay un texto en la palabra que dice, Isaías, capítulo 28. Por tanto, el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Cuando está hablando el profeta Isaías, está hablando de Jesús, la piedra angular. Dice, he puesto un fundamento, una piedra, una piedra probada, una piedra angular, una piedra preciosa, de cimiento estable. Es Cristo, la piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Desde la antigüedad, los constructores han usado piedras angulares en sus proyectos de construcción. Una piedra angular era la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de una edificación, para guiar a los obreros durante su trabajo. Es la piedra clave, la piedra más importante. Un constructor, al poner su piedra angular, define todo el resto, todo, todo. Todo lo que tiene que ver con esa construcción pasa por esa piedra angular. Y Cristo es la piedra angular, firme, estable, preciosa. Cristo es la piedra angular, es nuestro punto de referencia. Sobre Él construimos nuestra vida. Sobre Él construimos nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestras emociones. Sobre Él construimos, sobre Cristo. La Biblia describe a Jesús como la piedra angular sobre la que se construiría su iglesia. Él es el fundamento. Una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida en el resto de la construcción. Repito, una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida en el resto de la construcción. Todo se alineaba con ella. Con la piedra angular. ¿Cuál es mi parámetro? ¿Cómo? ¿Cuál es mi evaluación de mi autoexamen? Cristo es nuestra piedra angular. Sobre Él podemos construir. Y vendrá una medida perfecta, una medida exacta. En Él encontramos todo lo necesario. Y quizás puede resultar una enseñanza básica. Pero mucho más que eso. Tiene que ver cómo nos autoexaminamos. ¿Hasta qué punto en esa autoexaminación yo estoy arrojando resultados positivos? ¿Cuál es mi parámetro para mi autoexaminación? ¿Sobre qué estoy construyendo mi vida? Sé que los que estamos en esta sala tenemos una relación personal con Dios. En Cristo. Y esto podría ser de perugruyo. O sea, algo básico. Pero la verdad es que tú y yo jamás alcanzaremos una sanidad emocional profunda si no primero alcanzamos una relación profunda con Cristo. Jesús dijo Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y enseguida Jesús agrega Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Pregunto ¿Cuál es nuestro parámetro en nuestra autoevaluación? ¿Estoy enojándome menos? ¿Estoy teniendo más paciencia? ¿Estoy respondiendo de la mejor manera? ¿Estoy corriendo la milla extra? ¿O es Cristo está siendo forjado en mí y fruto de Cristo forjado en mí? Hay cosas que tienen que ver con mi temperamento que están siendo modificadas. Cristo es nuestra piedra angular escogida y preciosa desechada por los constructores de aquella época los fariseos los religiosos de la época pero escogida y preciosa ante Dios para que tú y yo construyamos nuestra vida en esa intimidad con Él tomando todo ese instructivo de Carlos de tomar un tiempo al final del día de tener oración contemplativa de evaluar las relaciones con los demás de ver en qué medida yo estoy experimentando un cambio genuino estableciendo vínculos con aquellos que agregan valor a mi vida pidiendo consejo a alguien que me pueda proveer eso acá están los pastores asociados equipos de consejería etcétera ¿cómo estoy caminando en mi autovaluación? ¿estoy avanzando en aquello que Dios quiere hacer en mí? Cristo es nuestra piedra angular así que vamos a alcanzar a ver dos puntos esta tarde son cinco los otros tres los vamos a enseñar el día miércoles ¿amén? amén número uno Cristo la única y exclusiva piedra angular que trae salvación al ser humano la palabra dice en Hechos capítulo 4 el contexto de esto es que hubo una sanidad poderosa en un paralítico fue en el tiempo del mover de Dios cuando Jesús ya todo asciende al Padre y los discípulos comienzan a moverse en el poder del Espíritu Santo y encuentran a un paralítico oran por él y es sanado en ese contexto viene este texto sepan pues porque los religiosos de la época estaban cuestionando con qué autoridad ellos oraban por un enfermo dice así sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias gracias al nombre de Jesucristo Jesucristo de Nazaret crucificado por ustedes pero resucitado por Dios y agregaron Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular wow Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores se refiere a los religiosos de la época y que ha llegado a ser la piedra angular y agrega de hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos no hay otro nombre bajo el cielo no hay otro parámetro no hay dos piedras angulares hay una sola piedra angular un solo fundamento uno solo no dos no tres ni cuatro uno solo y yo debo caminar en esa dirección yo debo invertirme en esa búsqueda de Cristo para que sea forjado dentro de mí Pablo le escribió a los gálatas y le decía por ustedes le decía sufro dolores de parto hasta que Cristo sea forjado sea formado en ustedes cada uno de nosotros debe trabajar esto debe tomar esa disciplina espiritual debe buscar a Dios debe basar tiempo en la presencia del Señor debe invertirse delante del Señor debe abandonarse en los brazos del Padre en una oración contemplativa guardando silencio dejando que Dios venga dejando que Dios nos hable dejando que Él nos forje dentro de nosotros a la persona que Él quiere ver en Cristo Amén y lo primero es esto Cristo es la única y exclusiva piedra angular que trae salvación al ser humano de hecho en ninguno otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos en ningún otro hay salvación la salvación se obtiene única y exclusivamente a través del nombre de Jesucristo si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que el Padre lo adelantó de los muertos serás salvo dice la palabra Jesucristo ningún otro Jesucristo en ningún otro hay salvación la sanidad del paralítico indicaba una restauración emocional espiritual y física pero lo más tremendo en el corazón de este hombre fue haber tenido un encuentro con Jesús en ningún otro hay salvación significa que la declaración de inocencia en el día del juicio está alcanzada con la sangre de Jesús el día del juicio cuando nos presentemos delante del Señor habremos sido justificados pues por nuestra fe y tendremos paz para con Dios pero es Él en Cristo sólo Él no hay bajo el cielo otro nombre Él sana al pueblo de sus pecados quita el pecado en sí mismo del pueblo de manera que puede enfrentar el juicio de Dios como si nunca hubieran pecado aló está escuchando verdad Él es mi parámetro podemos presentarnos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado porque Él pagó nuestra deuda no hay bajo el cielo otro nombre sólo Jesús tiene la capacidad de proveer la remisión de nuestros pecados no hay bajo el cielo otro nombre en ninguna parte de este mundo y en toda su historia podría el hombre encontrar un nombre u otra persona que ofrezca la salvación que Jesús provee ¿cómo estamos en nuestro autoexamen? es Jesús lo más importante de mi vida es Jesús mi piedra angular sobre Él construyo mi edificio mi casa mi relación con mis hijos con mi esposo con mis amigos es Él mi piedra angular la piedra angular la más importante de una construcción era la piedra angular definía verticalidad y definía nivel en la verticalidad había justicia en el nivel había gratitud no recuerdo bien en este instante lo vamos a leer en ese guía pero es una piedra angular algo que nos define en la verticalidad y en la horizontabilidad la pregunta es ¿hasta qué punto es Jesús mi piedra angular? número dos Cristo es la única y exclusiva piedra angular que trae propósito al ser humano dice así la palabra en 1 Pedro capítulo 2 dice Cristo la había pasado Cristo es la piedra viva desechada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual wow al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecerse edificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo así dice la escritura miren yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás defraudado miren yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás defraudado es Jesús nuestra piedra angular al interior de la casa fuera de la casa en mi trabajo en lo que hago es realmente Él la persona con quien yo me comparo para corregir mis deformidades o nos movemos por el que dirán por el que pensarán de mí que dirán de mí que pensarán de mí como me ven Jesús es nuestra piedra angular no hay nada más bajo el cielo nada más y el que confíe en esta piedra jamás será defraudado engañado jamás pero tú y yo tenemos que caminar en este proceso de autoexaminación tenemos que caminar en esta secuencia como decía Carlito el domingo el miércoles de buscar a Dios de disponernos a estar delante de Él de dejarnos moldear por Él de invertir tiempo con Él de establecer vínculos relacionales que agreguen valor a mi vida de dejar ser barro en sus manos nos dejamos moldear por Dios nos dejamos ser barro en sus manos o resistimos lo que Él está haciendo tú y yo y yo primero yo y tú tenemos que hacer cambios tenemos que hacer cambios tenemos que tomar esta palabra en serio Jesús no solamente es un buen amigo no solamente es una persona que que llena nuestra vida en plenitud es una persona que marca nuestra vida marca nuestra vida no hay otra manera de vivir la vida sino es en Cristo y perdonen que sea tan reiterativo pero no es de otra manera Cristo es la piedra viva indica que esta piedra no es una cosa sino una persona al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas indica que de Jesús se deriva un principio de vida y de propósito al acercarse a Él ustedes también son como piedras vivas piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual indica que siendo Jesús la piedra angular cada uno de nosotros nos transformamos en los elementos de construcción de la casa de Dios su casa construida con nosotros con las cuales se edifica una casa espiritual son nuestros vínculos esta es la iglesia es la iglesia la iglesia está constituida por todos los creyentes del mundo entero pero en lo particular aquí en la comunión somos iglesia pero es una iglesia que está edificando una casa espiritual está escuchando una iglesia que está construyendo algo nuevo y en esto no quiero fanfarronearme de las cosas que Dios nos permite hacer en compasión social pero sin lugar a duda es una casa espiritual que está haciendo cosas que extienden el reino de Dios aquí en la tierra fruto de la relación de la comunión de estar juntos de ser una sola persona un solo hombre una sola persona pero la única manera de que todos seamos uno solo es que Cristo en nosotros sea nuestra piedra angular para no encontrarnos con nuestras deficiencias de temperamento o enojos sino encontrarnos en Cristo para no ver aquello que nos lastima sino ver Cristo formado en tu corazón somos una familia somos una iglesia somos una casa espiritual somos una un conjunto de personas que tienen propósito siendo una familia compasiva imitando a Jesús hoy día le pedimos a estas personas que están trabajando afuera con esa máquina soldando las costaneras porque necesitamos avanzar lo más rápido posible para sacar toda esa pared porque estamos esperando que Dios al momento de sacar esa pared transformemos este salón para cientos de personas que van a llegar a una casa espiritual que los va a acoger que los va a amar que les va a enseñar que los va le va a agregar valor a personas que no conocen a Jesús una casa espiritual todos nosotros estamos detrás de esa máquina el petróleo para que funcione lo pagamos todos nosotros los soldadores entre todos pagamos los sueldos de esos hombres ¿por qué? porque hay propósito ¿me entiendes? porque somos una familia una casa espiritual edificando algo nuevo no estoy diciendo con esto que somos lo mejor porque no no somos somos tan solo parte de la iglesia en una ciudad pero una iglesia una comunidad que tiene un propósito que no somos defraudados dice de este modo llegan a ser un sacerdocio santo personas creyentes que en la casa de Dios se transforman en sacerdotes al servicio de la casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo personas que ministran en el altar que son aceptados para ministrar al corazón del Padre ¿por qué nos juntamos a orar media hora antes y ministramos el corazón de Dios? ¿por qué tomamos una jornada de oración de 24 horas solamente ayunando y llorando y después terminamos con un tiempo de intercesión por tres horas porque estamos ministrando somos reyes y sacerdotes que Dios ha establecido aquí en la tierra para traer su nombre para que invada su reino aquí en la tierra para que ocurran cosas que quizás nunca han ocurrido amén ¿o no? ¿cómo te evalúas? ¿es Cristo tu piedra angular? dice para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo sacrificios fijos físicos para quitar la culpa y el pecado de ninguna manera porque Cristo ya fue sacrificado una vez y para siempre para quitar los pecados de todo el mundo ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo los sacrificios espirituales tienen que ver con ministrar el corazón de Dios en gratitud por su obra magnífica redentora en santidad porque Él es santo Él demanda que seamos santos en justicia porque nos ha perdonado todos nuestros pecados somos justos delante de Dios sí y sólo sí es la piedra angular de mi vida miren yo pongo en sí una piedra angular escogida y preciosa significa que el valor del edificio no lo otorga el cómo se ve sino el fundamento donde se construye aló está escuchando el edificio el valor del edificio no lo otorga el cómo se ve la persona o esta casa sino el fundamento donde se construye el valor de esa piedra está en su propósito y sacrificio al soportar todo el edificio es decir a nosotros todo sobre Jesús la piedra angular y nosotros como piedras vivas sobre Él y el que confía en ella no será jamás defraudado no es la ubicación de la piedra donde está ubicada sino la función de ella confiar en Cristo es el objeto de nuestra fe dependencia de Él seguridad de vida terrenal y eterna una esperanza que no avergüenza y que tampoco nos defrauda Él es un lugar de honra donde somos honrados está escuchando ¿verdad? Él es nuestra piedra angular escogida por Dios preciosa de cimiento firme para construir nuestras vidas en Él y termino con este texto y dejamos el 3 y el 4 y el 5 para el miércoles por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino con ciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en Él Cristo la piedra angular todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu tremendo texto sentido propósito metas enfoque Cristo en la piedra angular necesariamente yo debo detenerme tengo que vivir esa práctica espiritual dejarme moldear por Dios tengo que tener ese ejercicio diario de orar de buscar su rostro para que Él sea mi piedra angular para que todo lo que construya lo haga sobre Él para que todo lo que Él quiera hacer traiga un beneficio sobre nuestras vidas para que Él sea glorificado en nuestras conductas por lo tanto ustedes ya no son extranjeros extraños ni extranjeros son conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios amén o no amén edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en Él en Cristo todo el edificio que puede ser tu casa puede ser tu familia puede ser esta casa la iglesia en la ciudad en Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor en Él también ustedes son edificados en Él somos edificados juntamente para ser morada de Dios para que Dios pueda morar en nosotros para que Él habite dentro de nosotros como es la canción ven a habitar no queremos solo una visita ven a disfrutar algo más dice el último martel tú eres adorado en este lugar ven a habitar no queremos solo una visita ven a disfrutar tú eres adorado en este lugar Cristo la piedra angular podría resultar muy muy básica esta enseñanza pero la pregunta es ¿es Cristo mi piedra angular? ¿aló? ¿es Cristo mi piedra angular? en Él en Cristo ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios lugar donde Dios habita yo creo que Dios habita amén acá y acá lo hace pasen pueden pasar hijo le voy a dejar lanzada la tercera pp3 solamente lanzada Cristo la única y exclusiva piedra angular que desnuda y confronta al ser humano para usted de los creyentes esta piedra es preciosa pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados una piedra de tropiezo una roca que nos hace caer a veces esta piedra angular nos confronta de tal manera que terminamos lesionados tanto golpear la piedra tanto patear la piedra eso lo vamos a enseñar en miércoles amén pónganse de pie por favor el miércoles a las siete y media de la tarde partimos pero o'clock terminamos siempre a las nueve nueve cinco máximo amén hay alguien en este lugar que tuvo sentido esta palabra para su vida si esta palabra tuvo sentido para tu vida es porque el Espíritu Santo nos está llevando a un tiempo de ser auto examinados en él no hay otro parámetro en la tierra no hay otro parámetro no hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros seamos edificados y esta enseñanza que quizás podría ser algo muy simple pero es tremendamente confrontadora y lo digo desde mi experiencia personal desde mi experiencia desde desde el fluir de mi temperamento desde como soy como que pasa en mi mente que está pasando acá adentro necesitamos quizás ir a lo básico y corregir nuestras deformidades amén o haremos Padre gracias te damos por la palabra gracias porque sin duda alguna necesitamos ir más allá en la comprensión nos quiere llevar a tiempos de intimidad contigo a tiempos de disciplinas espirituales que nos ayuden a auto examinar nuestro andar pero queremos sentar una base Señor un parámetro sólido estable precioso Jesús tú eres tú eres nuestra piedra angular tú eres nuestra piedra angular sobre ti queremos edificar sobre ti queremos caminar sobre ti queremos construir sobre ti queremos planificar sobre ti queremos soñar sobre ti queremos caminar sobre ti Señor te reconocemos como la piedra angular de esta casa como una piedra angular un sustrato firme un fundamento firme un cimiento firme una piedra escogida por ti Padre nuestro preciosa Señor ayúdanos a valorar a Jesús, ayúdanos Padre a valorar a Jesús, a darnos cuenta cuánto necesitamos de Él Señor a caminar con Él de la mano en todo tiempo como una piedra angular ayúdanos Señor y oramos esta tarde para que esta palabra Señor quede profundamente arraigada en nuestro corazón piedra angular piedra angular, piedra angular la piedra que desecharon los antiguos, los religiosos de la época, pero que hoy día ha venido a ser para nosotros una piedra preciosa una piedra hermosa, un cimiento firme una piedra viva que ha transformado nuestra vida Señor oramos en esta tarde para que podamos sumergirnos en tu presencia abandonarnos en tus brazos para hacer de Jesús nuestra piedra angular en el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!